Un fuerte incendio al parecer provocado se registró a la madrugada de este sábado en una bodega abandonada que se hacía llamar La Pachanga. Fue pasadas de las 12 de madrugada que llegó el reporte al servicio de emergencia de que dicho lugar estaba saliendo mucho humo, por lo que personal de Protección Civil y bomberos arribaron hasta el Boulevard Valde Sánchez en los límites de Saltillo y Arteaga, quienes hicieron las maniobras para poder controlar el incendio pidiendo apoyo al municipio con una pipa de agua, puesto que las llamas estaban consumiendo gran parte de la bodega. Varias horas después, con ayuda de algunos trabajadores de una empresa aledaña, lograron consumir el fuego. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento de los hechos, quienes estuvieron en espera de algún apoderado para que interpusiera alguna denuncia, pues al parecer dicho incendio fue provocado, pero ya serán las autoridades que lo determinen. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.